Gracias al regidor Vicente Peralta Madame dice que muchos de ellos están pasando vergüenza en República Dominicana por la situación de Haití La dama, consciente de todo lo que allí está ocurriendo, acusa al primer ministro de ser el responsable por apostar más al caos que a la paz Son ladrones que hay este ministro, que no están vendiendo por pedacitos, que se vaya de ahí, para que Haití pueda desarrollarlo Dice que han tenido que emigrar porque la situación allí está difícil Ellos pudieron comportarlo de otra manera, porque a través de lo que está pasando nosotros en este país estamos pasando vergüenza también Y aquí hay bastante haitianos y haitianos serios Al final el reportero preguntó por el nombre de la misma y esta solo se identificó La verduga Inteligente la madame porque si da su nombre, su vida y familia podría correr peligro Síguenos Este fue un boletín de noticias en voz de Luídin González ¡Gracias!